Mediante contratos de conservación de vías y puentes, el Consejo Nacional de Vialidad invierte 798 millones de colones en tres proyectos para mejorar la carretera entre Mollejones de Platanares y Pejiballe aquí en Pérez Celedón, todo esto sobre la Ruta Nacional 244. Una de las obras ya concluyó en febrero y consistió en la colocación del muro de anclajes pasivos. Los trabajos iniciados en mayo anterior contemplan 344 metros cuadrados, una pantalla de concreto y cuatro filas de anclajes, con lo que se busca dar seguridad en el tránsito por la zona, en una inversión total de 148 millones de colones. En esta misma ruta, el año anterior, se concluyó la construcción de un muro de gaviones de 5 metros de altura, con una capa de sello en concreto y cuatro capas de gaviones, con el propósito de estabilizar el terreno y recuperar el ancho de la vía en la curva. La inversión fue de 87 millones de colones. También se trabaja en el perfilado y la colocación de la carpeta nueva en los 6 kilómetros entre Mollejones y Pejiballe. Pese a haber comenzado la intervención en febrero, hay avances importantes tanto en el perfilado de 2 centímetros de la antigua superficie de ruedo, como en la colocación de la nueva carpeta asfáltica de 6 centímetros de espesor. La inversión en este proyecto asciende a 563 millones de colones, que incluirá la colocación de pintura termoplástica con una vida útil mayor a la pintura de base solvente. Está previsto su finalización en mayo. Muy contento, digamos, de saber que tanta obra para el cantón de Pérez Celedón, que ya no estamos trabajando únicamente los caminos como se trabajaban antes en el ASTRE, sino que cada vez hay más posibilidades y estamos más cerca de lo que son asfaltos. El ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, inspeccionó los trabajos de ampliación y mejoramiento en la ruta 329 entre San Rafael de Platanares y Las Mesas, que es precisamente una vía alterna a la que mencionábamos la 244 entre Mollejones y Pejibay.